Seguimos bailando con mi banda Santa Cecilia Para que baile el pueblo, a mi morón, allá en las negras y en las negras Yo vendo unos ojos negros, que me los quiere comprar Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, que me los quiere comprar Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso inspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso inspirando por tu amor Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, que han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, que han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso inspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso inspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!